Mi papá no era grande, ¿alguna está? ¿Todo una? ¿Todo una? ¿Quién va a participar en el botón? ¿Quién está aquí? ¿Cómo? ¿El pájaro? Estaba abajo, personal. Pero yo ya lo he encantado, ¿verdad? Bueno, en Australia, partió ganando, hueón, ni nunca. Vea, huea, huea, huea Brasileño Es algo brasileño, ¿no? No. ¿Bárbaro? Sí. El trenero ganó, casi 2-0 No sé... ¿Cuánto partido? ¿Tienes un poquito hambre, hueón? A pico. Ya.